¿Quién va a matar? ¿Aquí? ¿O va a eliminar? ¿Qué tal? Si ya está demorado ¿Qué? Yo soy el animal ¿Quién va a matar? ¿Qué? ¿O va a eliminar? ¿Aquí? Si ya está demorado ¿Saben que yo soy el animal? La dice que cuando canto la mujer es salida Tremenda cola y una pila de galletera Que soy número uno y no me meto en la cela No solo la veo en la fuente La dice que cuando canto la mujer es salida Tremenda cola y una pila de galletera Que soy número uno y no me meto en la cela No salgo en la fuente Por eso vengo aplicando sentencia Mientras usted se le remueve la conciencia Perdiendo el tiempo y florando es la vencida Lo tengo apiolando, lo tengo matando en la impaciencia ¿Quién va a eliminar? ¿Quién te contra? ¿Quién me aconoce? ¿Quién te contra? ¿Quién te contra? ¿Quién te contra? ¿Quién me aconoce? 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 La tiza que cuando canto a las mujeres saldría Que es tremenda cola y una pila gente afuera Que soy número uno y no me meto en malas No sabe que es un fuerte La tiza que cuando canto a las mujeres saldría Que es tremenda cola y una pila gente afuera Que soy número uno y no me meto en malas No sabe que es un fuerte Por el momento, yo soy el líder de este movimiento Por irnos bomba, corazón y talento Es que tú sabes que me sobra sentimiento Para activarte el evento No vale No vale